Sabéis que la situación de pobreza infantil que tenemos en nuestro país es absolutamente insostenible. Es la segunda más alta del entorno de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía. Y lo peor de todo es que los niños y las niñas de nuestro país han sido los grandes pagadores de la crisis económica de nuestro país. Se suele decir que la crisis tiene cara de mujer, y es cierto, pero la crisis en nuestro país tiene también la cara de los niños y las niñas que han caído en la pobreza o, peor, que han caído en la pobreza severa porque ha habido una intensificación de la pobreza infantil muy grave en estos últimos años. Como sabéis, los datos son del 29,3% de pobreza infantil, cuando la media de pobreza de la ciudadanía de nuestro país es del 22,3%. En ese sentido, como veis, la pobreza infantil está muy intensificada. Nosotros y nosotras, desde Podemos y desde Unidos Podemos, hemos tenido la pobreza infantil como uno de nuestros temas de batalla fundamental. La lucha contra la pobreza infantil ha sido desde el principio una prioridad para nosotros y nosotras. Y en ese sentido, creo que fuimos los primeros en firmar el Pacto de Estado para la inversión en infancia. Como sabéis, en relación con nuestro PIB, somos uno de los países que menos invierte en infancia. Este pacto lo que propone es aumentar la inversión en infancia hasta el 2,2%, que es la media de la Unión Europea. Lo que estamos proponiendo hoy es una prestación por hijo a cargo de 1.200 euros al año para todos los niños y niñas que estén por debajo del umbral de la pobreza. Esto supone una inversión de 100 euros al mes por cada familia. Sí, 1.200 euros al año, 100 euros al mes para todos los niños y niñas que estén por debajo del umbral de la pobreza. Esto supone aumentar sustancialmente la prestación por hijo a cargo que tenemos actualmente en nuestro país, que no llega a los 25 euros al mes. Y lo que traemos hoy aquí es una propuesta que no solo está bien fundamentada, que está bien armada, sino que además hemos trabajado con mucho cuidado y con mucho cariño para que efectivamente se pueda llegar a realizar. Es tremendamente plausible. Traemos un calendario a cuatro años en los que vamos aumentando la prestación año a año, aumentando en primer lugar la cuantía, llegando a 600 euros al año para todos los niños y niñas que actualmente están recibiendo esta prestación. En el segundo año lo que proponemos es aumentar la prestación a todos los niños y niñas que están por debajo del umbral de la pobreza. Esto sería aproximadamente 2.400.000 niños y niñas en nuestro país que podrían percibir esta prestación. En el tercer año aumentaríamos la prestación a 900 euros al año y en el cuarto año aumentaríamos la prestación hasta los 1.200, que creemos que es una solución importante y plausible para sacar a un montón de niños y niñas de la pobreza infantil. En concreto, según los estudios a los que hemos podido tener acceso y en concreto a un informe de Save the Children de hace un par de años, que dice que esto sacaría de la pobreza infantil aproximadamente a 530.000 niños y niñas los sacaría de la pobreza, los pondría por encima del umbral de la pobreza y a 800.000 niños y niñas los sacaría de la pobreza severa. Creemos que esto es un compromiso fundamental que debemos tener con nuestro país, porque los niños y niñas no solo son el futuro de nuestro país, sino que son también el presente y a ellos nos debemos a la garantía de sus derechos. Esta prestación por hijo a cargo cuesta aproximadamente en el año máximo unos 2.865 millones de euros, según nuestros cálculos. Esto, comparando en días como hoy, además, en los que hemos visto que la amnistía fiscal en realidad es el fraude fiscal y en los que hemos visto que la banca no va a devolver los 60.000 millones de euros que todos los españoles y españolas le prestamos, creemos que es de ley y que es absolutamente imprescindible que realmente invirtamos en aquellas cuestiones que son fundamentales y que garantizan derechos y no en aquellas cuestiones que hacen al final desperdiciar el dinero de todos los ciudadanos y las ciudadanas. No renunciamos al dinero de la amnistía fiscal, no renunciamos tampoco al dinero que le prestamos a la banca pública y creemos que en cuestiones como esta es donde realmente se juega el todo por el todo un país y por eso la traemos hoy aquí. Gracias, Ione. Gracias a todos y todas por estar aquí. Me sumo a los agradecimientos que señalaba Ione a las organizaciones de la sociedad civil que nos han ayudado a armar esta proposición de ley. Hablar del combate a la pobreza infantil es hablar de la democracia. La democracia se fundamenta en los derechos sociales y si un país no se ocupa de sus niños y niñas en riesgo de pobreza mientras parece que sí se ocupa de los bancos, de los corruptos o de los defraudadores, ese país tiene un problema con la democracia. Lo que estamos planteando es la necesidad de proteger nuestro futuro, que es proteger a los niños y niñas y creo que estamos planteando una serie de medidas con esta propuesta muy sensatas. Estamos hablando de llegar en cuatro años a 100 euros al mes por hijo a cargo o en familias en situación de riesgo de pobreza o de pobreza infantil. Nos parece que hay que avanzar en esta dirección. Pensamos que esto tiene que ver con un modelo de país que no deje a nadie fuera, que no deje a nadie atrás y que efectivamente asuma que desde el gobierno y desde las instituciones se tiene que proteger a los ciudadanos. No es aceptable que al tiempo que algunos hablan de recuperación económica, nuestro país siga estando entre el grupo de cabeza en las estadísticas europeas de pobreza infantil. No es aceptable que nuestro país sea comparado permanentemente en términos de pobreza infantil con Rumanía. Creo que en una situación como esta es necesario buscar acuerdos para sacar adelante medidas como estas. En la próxima reunión que tendré con Pedro Sánchez el martes, ya os había señalado ayer, que le plantearé ampliar el orden del día. Ellos plantearon la necesidad de hablar de medidas de rescate juvenil. Como sabéis, tenemos un país que encabeza las estadísticas europeas en paro juvenil. Le voy a plantear también que hablemos de pobreza infantil y le voy a pedir el apoyo para esta proposición de ley que creo que nos permitiría avanzar en un sentido democrático. Insisto, la situación de pobreza infantil que vive España es inaceptable para la cuarta economía de la zona euro y pensamos que es muy importante que se entienda que estos son derechos democráticos, que la democracia se fundamenta en la existencia de instituciones que protegen a los ciudadanos. Por desgracia, en España hemos visto y estamos viendo cómo las instituciones están siendo utilizadas para proteger a los corruptos, para proteger a los delincuentes o para proteger, en última instancia, a los bancos. El dato que señalaba Ione es que es estremecedor que los ciudadanos españoles hayan tenido que regalar a las entidades financieras 60.000 millones de euros y que algunos vayan a poner problemas a lograr en cuatro años una prestación de 100 euros al mes para que algunas familias puedan salir de la pobreza infantil nos parece un despropósito y una de las claves fundamentales por las que es urgente sacar al Partido Popular de las instituciones y pensamos que medidas que van en esta dirección van en la dirección correcta para construir un país donde los derechos sean una realidad y donde tengamos instituciones que protejan a las mayorías frente a los privilegiados.